A esta altura ya no nos duele nada, sin nuestro objetivo principal ya lo logramos. Somos campeones, eso no nos puede quitar nadie. No sé, por rango quedó a 17 puntos de nosotros, no sé si eso nos va a tener pena. Todos los contratos, estamos contentos de haber sacado esa diferencia. Y sabemos que todos los equipos que hemos enfrentado nosotros se iban a jugar el partido contra nosotros y esa es la demostración. Prueba de ello, del esfuerzo, que salieron los campos todos por contractura y todo ese tipo de cosas, porque el esfuerzo fue al máximo y para ganarle a Curicó hay que jugarle al máximo y también hay que jugar al máximo. ¿Qué pasó después del partido? ¿Una discusión fuerte con Marco Villaseca? Estaba molesto porque el equipo fue a saludar a su barra y eso quería que el árbitro lo informara. Me parece que era fuera de contexto porque los jugadores no fueron provocadores, todo lo contrario, fueron a la barra a festejar porque obviamente han viajado, han venido un gran número, pero no pasa a mayores. Yo creo que eso no corresponde a mayor análisis. ¿Dónde estuvo la clave de Curicó para conseguir el ascenso? Hay muchos factores y de esos factores que yo puedo resaltar, el profesionalismo de los jugadores que jugaron todo el año igual, no que los últimos partidos para destacarse o buscar una renovación de contratos. Y aquí eso es lo que yo valorizo, que ellos hayan trabajado durante algunos casi dos años en el proceso, otro menos, pero mucho profesionalismo, mucho compromiso, dejarse guiar, dejarse orientar, mostrarle el camino, ellos seguirlo, tenacidad, muy perseverante, muy profesional, mucha disciplina, tanto dentro y fuera de la cancha. Usted ve que si usted analiza su número de los equipos con menos expulsado, menos tarjeta amarilla y también fuera de la cancha sin ningún problema de indisciplina. Todas esas cosas ayudan al desarrollo y a lograr los objetivos que hemos perseguido. A veces hay que tener paciencia porque los resultados no se dan, pero a la larga cuando uno cree en el proceso y en lo que se está haciendo, tiene esta recompensa de salir campeón. ¿Están las condiciones para hacer un trabajo importante y estabilizar a lo mejor a Curicó en la primera división? Yo creo que sí, están las ganas, están los deseos, están las ideas, ahora en lo otro. Lamentablemente entramos también en un cuadro de los porcentajes, ¿no es cierto?, que es complicado, vamos a tener 15 partidos para alcanzarlo. Y vamos a ver, vamos a ver si logramos ese objetivo primeramente de consolidar a Curicó en la primera división. ¿Le gusta el rótulo como un especialista de subir equipos? Sí, a mí todos los halagos, bienvenidos y lo agradezco porque es bien, porque es un reconocimiento a la carrera de uno, no es menor que un técnico chileno, como digo yo, siempre pongo énfasis en eso, porque normalmente hay gente que se enamora de lo extranjero y no valoriza lo nacional, son siete ascensos, son nueve campeonatos. Busque usted algún extranjero que tenga ese currículum, pero como soy chileno, a segundo plano nomás. Pero no es lo mío estar en el primer plano, lo mío es trabajar, ojalá silenciosamente, con mucha disciplina y lograr los objetivos, que eso le alarga las recompensas que tenemos en esta profesión. ¿Qué lecciones saca de experiencias anteriores dirigiendo primera división? Bastante, bastante, porque las dos veces, o un par de veces que me ha tocado no me ha ido bien, y justamente me toca otra así con el campeonato corto, y ahí uno se saca varias experiencias, la vez pasada yo quise renovar bastante y no tuve el tiempo necesario, tuve cuatro meses, no me alcanzó. Hoy yo creo que tenemos una base, esa base hay que consolidarla y traer más calidad que cantidad. ¡Gracias!